Muy buenas tardes a este nuevo capítulo del Resto es Música, versión entrevista porque varias cosas han pasado esta semana principalmente ligadas a las redes sociales, tras el colapso de Facebook, Instagram y Whatsapp sin embargo queremos saber qué hay detrás de esto, qué es lo que se viene en materia de redes sociales qué es lo que evidenció finalmente toda esta situación que se vio y para hacerlo, qué mejor manera de hacerlo que con un amigo, cofundador de Timeline, periodista y doctor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Patricio Figueroa Encina ¿Cómo estás profesor? ¿Cómo estás Jorge? Profesor, querido, ¿cómo estamos? Después de una semana convulsa en varios aspectos, partimos una semana con esta gran investigación periodística respecto a los apeles de Pandora que se salieron a la luz en simultáneo con esta red de periodistas de investigación en todo el mundo el domingo en la tarde, esperábamos que el lunes iba a ser el gran tema de conversación en todos lados el debate en las redes, pero tuvimos otro tema que igual nos sorprendió bastante, digamos y que nos afectó en el debate, que fue esta caída de los servicios de la compañía de Mark Zuckerberg encabezada por Facebook, Instagram y WhatsApp que recordemos que son el mismo dueño, para la gente que no lo sabía exactamente, claro, hay mucha gente que... y eso es para otro programa que podríamos dedicarle así como para hacer el mapa global de las compañías hoy en día que si hacemos un poquito de historia, efectivamente partí siendo Facebook es tal el éxito de Facebook que empieza a comprar otras compañías Instagram fue la primera, antes Instagram partió siendo una aplicación pequeñita que solamente funcionaba en iPhone y que era solamente para fotógrafos y que ha ido evolucionando al pasar del tiempo y sufre una modificación que también le da el boom quizás de su uso cuando el mismo Mark Zuckerberg intenta comprar Snapchat por allá por el año 2015-2016 y al no, al fracasar está... recordemos que Snapchat es otra aplicación que era muy popular en el año 2016 sobre todo en Estados Unidos, en los adolescentes, en los jóvenes de Estados Unidos Facebook, bueno, donde está la vanguardia siempre va a intentar ahí sacar la billetera gorda para ir a comprar estas aplicaciones y no le resultó, no pudo comprarla y lo que hace es transformar Instagram en Snapchat finalmente y ahí nacen las historias y todo este cuento entonces lo mismo pasa con WhatsApp también WhatsApp cuando se crece el boom de las aplicaciones de mensajería obviamente ahí Mark Zuckerberg saca la billetera otra vez y la compra y estos tres servicios son quizás los emblemas de Facebook y como vimos el lunes, al suelo todos hoy día a nivel mundial estamos hablando de las tres aplicaciones con mayor cantidad de usuarios ¿están dentro de las tres con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial o no? así es, pese a que la gente pueda decir que Facebook es poco para viejitos para viejitos que se pasa de modos, etcétera, etcétera efectivamente Facebook sigue siendo la reina del consumo tanto de contenido en general como de noticias nosotros siempre vemos todos los años sale el Digital News Report que hace la Universidad de Oxford, el Reuters Institute y todos los años las cifras indican que Facebook es y va a seguir siendo por mucho tiempo la madre de todas las redes sociales bueno, y Whatsapp por otra parte también sigue siendo el gran la gran aplicación de mensajería, todo el mundo usa Whatsapp y cada día y lo que más preocupa también es que Whatsapp ha ido creciendo también para el consumo de noticias en la gente entonces quizás uno de los grandes problemas o los grandes dolores de cabeza ha sido la proliferación de noticias falsas a través de Whatsapp el típico audio que dice, hoy viene el terremoto, viene el tsunami o llegaron los marcianos, ese tipo de audio me dijo el vecino que tiene un contacto en el ejército y que le dijo que etcétera, etcétera entonces Whatsapp ha sido sin duda una de las más populares de las aplicaciones de mensajería y además un gran canal para transmitir noticias ahora por ejemplo se siente digamos esta caída de acá por ejemplo lo que hay mucho hermetismo en general respecto a Mark Zuckerberg de hecho vamos a ver un poco la Deutsche Welle que lleva esta noticia donde dice Mark Zuckerberg se disculpa por inédita caída de Facebook bueno todos coinciden que esto afectó a 3.500 millones de usuarios a nivel mundial y en un muy escueto comunicado plantea que Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora esto se refiere por ayer perdón por la interrupción sé cuánto confían en nuestros servicios para mantener conectados a las personas que les importa hoy día también a nivel mundial y uno lo ve principalmente en Europa siento que Chile no ha llegado a ese debate respecto a los alcances o el poder que tiene finalmente Mark Zuckerberg respecto al control o la generación de opinión pública ese debate desconozco por qué no ha llegado acá pero sí ha estado instalado en Europa ha estado instalado con mayor fuerza también el Congreso norteamericano ¿qué es lo que se cuestiona finalmente hoy día de un dominio tan grande de la generación de relato que entrega las redes sociales? hay varios cuestionamientos respecto al alcance que tiene hoy en día Facebook la compañía en general digamos el tema de la privacidad ha sido una de las primeras cosas que se ha ido y ahí la Unión Europea como conjunto de países ha sido quizás pionera en cuanto a ponerle cortafuegos a esto al tema de la privacidad en segundo lugar está el tema de los tributos digamos de los impuestos que finalmente pagan estas compañías que todavía hay mucha volatilidad respecto a dónde pagan impuestos o por qué tipo de cosas pagan impuestos porque las ganancias son millonarias obviamente y se han ido poniendo impuestos al uso o a la instalación de las redes sociales para financiar por ejemplo programas de vivienda en Europa etcétera, etcétera porque hoy en día estas compañías son millonarias y ganan mucha plata y no hay mucha claridad tampoco de cómo es la factura cuáles son los modelos de negocio, etcétera, etcétera entonces tenemos la privacidad por una parte tenemos el tema de los impuestos por otro pero también tenemos un alcance también noticioso digamos que hoy en día estas herramientas de redes sociales ellos no han querido reconocerse como medios de comunicación cuando en el fondo sí han dado pasos claros y completos para ser medios de comunicación entonces no se rigen por leyes de prensa por ejemplo no tienen comités editoriales no tienen que hagan una revisión una curación ética o moral en algunos casos entonces hay varios, estos cuestionamientos han surgido y se les ha exigido en la Unión Europea en Estados Unidos, cierto que se vayan de repente clarificando y haciendo algunas cosas en favor de ir haciendo un negocio mucho más transparente porque hoy lo que está claro es que hay mucho misterio opacidad respecto al funcionamiento por ejemplo el algoritmo el algoritmo que ha sido, el algoritmo que usa Facebook nadie lo sabe, digamos entonces el algoritmo por ejemplo, profesor, ¿qué es un algoritmo? para la gente que nos está escuchando el algoritmo finalmente es lo que controla el código que controla lo que uno ve y lo que no ve en pantalla es lo que te aparece en tu línea de tiempo ustedes saben que bueno, ahí veíamos la nota recién que son 35.000 millones de usuarios no sé, mucha cantidad de gente que usa el Facebook o el Instagram qué sé yo entonces imagínate si el Facebook no filtrara podríamos ver mucho contenido y ahí sí que nos perderíamos entonces lo que hace el algoritmo es filtrarte lo que tú ves y lo que no ves y ese algoritmo finalmente han ido ganando a través de inteligencia artificial etcétera, etcétera se van autoprogramando y van conociendo al usuario y van poniendo contenido de acuerdo a los gustos y preferencias del usuario y eso genera un montón de problemas por ejemplo la burbuja de filtro que finalmente tú ves solamente lo que el usuario aprueba y no desaprueba entonces eso se genera como que el mundo que te rodea opina igual que tú y eso no es así bueno, por eso las desilusiones principalmente en elecciones cuando uno ve en redes sociales y piensa que este candidato va a ganar el outsider que todos apoyan y cae en cuenta que electoralmente era un 2% que era la FIFA nomás bueno, ya surgió no sé si solo a través de Netflix no sé si es que este tema cuando usted estudió en Europa ya estaba siendo debatido respecto a un montón de denuncias de gente que trabajaba en Facebook de hecho no puedo recordarme bien el nombre de un documental que salió hace poco menos de un año en Netflix donde gente había trabajado y planteaba por ejemplo los terraplanistas surgen de una mezcla del algoritmo que prácticamente se generó solo donde vio que en esa teoría había una mayor reacción y empezó a amplificar la visibilización de esto o sea a ese punto ¿estamos hablando de la inteligencia artificial? ¿algo ya auto regulado? Sí, han salido varios documentales entiendo el que tú mencionas de Cambridge Analytics creo que es el que ve todo ese caso digamos pero han salido varios hay varios varios documentales en otras plataformas en HBO creo que hay otro también hay distintos distintos documentales que se han dedicado a ver la temática efectivamente hay una una ex funcionaria de Facebook que testó declaración hace pocos días y ella mencionaba que efectivamente a Facebook no le interesaba el tema de solamente le interesaba el negocio y no había una preocupación editorial digamos entonces efectivamente se convierte en un caldo de cultivo de teorías de la cooperación del terraplanismo de la antivacuna que han sido y finalmente también un germán de la ultraderecha de los discursos del odio incluso y ahí Facebook como compañía Mark Zuckerberg como compañía está muy al debe respecto a la a la distribución de mensajes del odio sobre todo y de esto de la de la ultraderecha etcétera etcétera hay otras redes sociales Twitter ha sido mucho más enfático y mucho más drástico respecto a prohibir el discurso del odio cuando a Donald Trump lo bloqueó la cuenta o sea se la dio de frontón digamos entonces bueno de hecho es por hacer un punto con Donald Trump pasó algo raro que una vez y aquí también entra el debate del poder de las redes sociales es que Donald Trump una vez que le cancela sus cuentas dejó de ser parte del debate desapareció desapareció de desapareció de la orquita entonces hay un tema entonces el gran poder de Facebook Facebook tiene un gran poder respecto a la agenda pública y eso lamentablemente Mark Zuckerberg como gran jefe de esta compañía no no ha querido hacerse cargo y ese es el tema o sea no no se hace cargo es una figura bastante por así decirlo desinteresada negligente y que yo creo que también le ha quedado grande esta situación obviamente tan grande la cantidad de usuarios de Facebook que lamentablemente yo creo que él no ha tomado la acción no ha puesto ha dejado todo en manos del algoritmo de la inteligencia artificial y eso es un control humano puede ser aunque también bueno cuando hay casos y hay denuncias también que cuando hubo intentos de control humano respecto a la curación de contenido que tenía Facebook también hubo manipulaciones entonces es bien complejo se han pasado por todos los temas los intentos de tratar de controlar este gran contenido que se aprecia en las redes digamos y no lo han podido controlar porque es demasiado grande bueno recuerdo que hubo un ejercicio no sé si fue de Facebook o Google de colocar a interactuar en un lenguaje preestablecido a dos no sé si robots o inteligencia artificial que al poco segundo generaron una comunicación en base a un lenguaje que ellos crearon el debate de la inteligencia artificial hoy día está aceptado hay formas o hay intención de establecer un marco ético respecto a hasta dónde llegar hasta dónde se puede llegar con la inteligencia artificial hasta dónde se puede hacia dónde vamos digamos bueno en ese aspecto hay una opinión bien personal el desarrollo y ese ejemplo es súper gráfico digamos la inteligencia artificial puede llegar a límites de reemplazar a la inteligencia humana por así decirlo o sea ahí está la autogeneración o regeneración que pueden tener este tipo de inteligencia pueden reemplazar o tomar el poder incluso de un montón de cosas si así lo permitiéramos entonces en el caso de nuestro que estamos conversando que es el tema de las noticias por ejemplo se han han habido iniciativas de creación de noticias a través de inteligencia artificial es decir un algoritmo que te va obteniendo diferentes fuentes de información cibernética twitter o buscadores wikipedia etcétera y con eso te puede redactar una noticia reemplazando por ejemplo en este caso a una reacción periodística te puede armar un contenido y te puede hacer toda la labor digamos pero el debate está lejos de ser como de estar al día porque estos avances son más rápidos que el debate yo creo entonces llegamos estamos en un punto en que todos los días vamos llegando avanzando en cuanto a tecnología y lamentablemente nosotros no hemos estado con nuestra regulación nuestros códigos éticos etcétera etcétera o nuestras labores incluso no están a la altura de esta velocidad con la que avanza todo bueno si me acuerdo cuando fue la clonación de Dolly la gente más joven no se acordará pero cuando se logra la clonación de una oveja el debate ético del momento era qué es lo que vamos a permitir que se clone porque si diste con la tecnología para clonar pongamos una barrera para decir que no empecé a clonar humano el día de mañana que etcétera y fue un debate largo duró años ese debate pero hoy día claramente estos debates están ocurriendo a una mayor velocidad principalmente por la obtención de los datos si de hecho había en ese mismo documental que hablábamos recién se estaba el dato que Facebook conocía de ti ocho mil cosas que yo de mí no conozco ocho mil cosas debe haber ocho mil cosas pero que yo ni siquiera conozco de mí sin embargo la inteligencia artificial lo sabía claro los algoritmos finalmente son te conocen y eso es lo que se critica mucho que es la opacidad en cuanto a lo que los algoritmos pueden hacer entonces por ejemplo Spotify a mí me sorprende muchas veces bueno todos nos hemos sorprendido de lo que nos puede llegar a conocer Spotify respecto a nuestro gusto musical cuando tú estás escuchando música en modo volatorio y que te venga la canción que a lo mejor tú estabas pensando o más o menos o se te ocurrió que después de esa puede venir y pasa digamos entonces uno te queda la sensación oye Spotify me conoce mal que incluso yo mismo no sé o de repente la publicidad que también es el gran negocio de esto digamos en las redes es cómo te vas metiendo publicidad bien muy dirigida de acuerdo a tus patrones de comportamiento o sea si tú pensaste que tenías que comparte zapatillas lo dijiste y al momento te aparece una publicidad digamos tiene que ver con con todas estas herramientas que no están claras de cómo fricción es que eso muy buen ejemplo porque a todos nos ha pasado que de repente incluso uno hace el ejercicio habla acerca del teléfono y dice oye quiero comprar zapatillas voy a comprar zapatillas ni siquiera a veces un amigo hizo el ejercicio ni siquiera haberlo texteado en Google sino que producto de la conversación y tú a los 15 minutos tú revisas tu línea de tiempo y ves una publicidad de lo mismo que estás hablando y uno se pregunta qué carajos pasó cómo lo hicieron o sea ese nivel de zona gris no sabemos ni siquiera cómo cómo captan nuestras nuestras intenciones no lo sabemos entonces se han ido hay pasos por ejemplo el tema de las cookies que aquí no hay regulación como insisto la Unión Europea ha sido mucho más ofensiva en ese tema y te avisa cuando tú navegas en una página web y las cookies son las que finalmente son las que guardan los comportamientos de navegación que tú tienes lo que tú buscaste lo que tú viste lo que navegaste donde te detuviste etcétera en las redes no sabemos no sabemos en Facebook no sabemos cómo obtienen esa información cuáles son los métodos hay bastante opacidad entonces lamentablemente ahí y ellos tienen el control porque lamentablemente nadie nos obliga a usar las redes tampoco nosotros no estamos obligados a usar Facebook nadie nos obliga a usar WhatsApp pero hoy WhatsApp por ejemplo se convierte en una herramienta de trabajo porque ahí están los grupos de WhatsApp de la pega qué sé yo del colegio etcétera y si tú no estás si tú no estás ahí estás como desconectado y nos pasó el lunes que cuando estos servicios se cayeron digamos yo al menos sentía como una paz y ha sido y ha sido el ha caído el blackout que llaman algunos el blackout más largo o sea tuvo como 6 horas más o menos aproximadamente de interrupción de servicio y fue una tranquilidad tremenda o sea yo no podía no recibía mensajes en un grupo entonces te hace también darte cuenta de que estamos dependemos de esta herramienta y esta herramienta como te digo no nos obliga a nadie a usarlas pero tenemos que usarlas por un tema de trabajo por un tema de de contacto con tu familia y un montón de otras razones bueno de hecho está está tratando de buscar y es una de las interpelaciones que parece que fue el 2018 a Schopenberg en el congreso norteamericano y le pregunta a un congresista le dice Mark Zuckerberg ¿dónde se alojó anoche? donde dice como nos podría contar dónde se alojó anoche como la dirección exacta nos podría decir qué comió nos podría decir sin embargo usted sabe dónde yo me alojé dónde lo que yo comí lo que yo hice el es probable que la regulación alguna vez vaya a la misma velocidad o ya una tarea perdida porque acá en Chile se ha desbozado tenuemente porque da la sensación que la gente no ve la afectación en la vulneración de sus datos personales da la sensación que ese dato acá en Chile no está uno como de repente hay memes que son muy buenos que dicen oye tú estás preocupado de recordar tus datos pero en el supermercado hay tu rueda entero para que te hagan un descuento de 15 pesos ¿qué es lo que cree que pasa en Chile que no existe esa noción todavía de la protección de datos? Yo creo que tiene que ver con un tema simplemente de un retraso geográfico por no sé cómo llamarlo o sea no sé si en Latinoamérica también en general hay legislaciones o debates respecto a este tema yo creo que tiene que ver con un tema geográfico estamos lejos siempre mirando algo que no sé porque lo que pasa en Estados Unidos la Unión Europea y ellos que van preocupándose y van avanzando y de ahí nosotros nos vamos colgando o sea eso ha sido siempre histórico y no sé si no creo que tenga que ver con algo específico con Chile o con nuestros parlamentarios de ahora tiene que ver con una cosa que es histórica que siempre hemos ido quizá un paso atrás y tiene que ver con nuestros desarrollos también pero efectivamente el tema de los datos la privacidad es un tema que estamos muy 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 atrasados respecto a eso y efectivamente tiene que haber una reeducación también yo creo que en los 2000 cuando esto parte se hace todos empezaron a hacer alfabetización digital parte en estos programas donde se hizo se hizo una alfabetización digital muy profunda a los adultos mayores a los jóvenes se les enseña a usar estas herramientas como Facebook y otras herramientas pero no se les enseñó o no se han explicado las implicancias digamos entonces deberíamos estar planteándonos y ahí ahora que vienen estas elecciones un nuevo proceso de realfabetización digamos que nos explique o nos enseñe cuáles son las implicancias de publicar un contenido yo creo que la gente todavía no se hace una idea de lo que puede pasar del control o sea si tú publicas una foto y ha pasado muchas veces tú te puedes convertir en meme las personas que son hoy en día memes nunca pensaron en que se iban a convertir en meme y es porque publicaron una foto en redes o sea la implicancia no la tuviste entonces subiste una foto y saliste con una cara media rara o normal y te convertiste en meme y eso te puede perseguir toda la vida incluso te puede arruinar la vida pero nunca pensaste que iba a ocurrir digamos y se te va del control y perdiste de hecho hay cápsulas de efectivamente que yo de hecho quiero ver si escribimos una mientras tanto o cortito mientras lo plantea es gente que se convirtió en meme sin sin haberlo buscado bueno nadie yo creo que nadie cree convertirse en un meme eso es obvio pero los memes al final es un ejemplo este señor este señor nunca pensó en el alcance que iba a tener y que estamos viendo para la gente en la radio el meme del viejito canoso así como con la cara de se está cayendo el mundo pero tomando una taza de té claro claro no recuerdo cómo se llama este señor pero claro este es un ejemplo de una persona X que ya han habido casos mucho más dramáticos de niñas son memes que le ha costado ciertos temas de salud mental etcétera etcétera entonces al final todos podemos usar o sea nadie nos obliga como te digo a usar redes sociales todos las usamos porque los encontramos entretenidos porque estamos en contacto pero no sabemos la implicancia por ejemplo también de le pasa mucho a los abuelos a mi abuela por ejemplo siempre la pongo de ejemplo en estos casos de compartir una noticia falsa de generar no sé va a venir el tsunami que la vacuna tiene un chip o o qué sé yo hay una inversión zombie o que o o inventar una calumnia respecto a una persona también le podemos hay mucha gente que ha visto su vida a través de mentiras que le ha jodido la vida o o la misma publicación de de información personal etcétera etcétera las las funas las funas que son un poco menos un ajusticiamiento que te expone a un linchamiento social de hecho de eso quiero que hablemos en la segunda parte del programa porque ahora nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en el resto es música ahora en esta segunda parte del programa recordemos que estamos conversando con Patricio Figueroa Encina periodista cofundador de Timeline y doctor de la Universidad Pompeo Fabré de España profesor conversamos de los riesgos de las redes sociales uno de los factores primero la necesidad de realfabetización porque hay un punto que creo que lo conversamos hace años que era cuando Facebook habilita la opción de transmitir en vivo era es hacer televisión en vivo solo que la televisión tiene un marco conceptual tiene un marco ético respecto por ejemplo que de un accidente tú no muestras a la persona fallecida hay ciertos comunes denominadores que los medios de comunicación tienen para este efecto sin embargo uno no se los puede pedir o no existe esa exigencia sobre el usuario que pesca el teléfono y tira a grabar en vivo y lo que le genere más vista nomás poderle a lo mismo aquello eso jamás es como que se abrió una caja Pandora con esa opción sí efectivamente en la primera década del 2000 parte todo este tema del periodismo ciudadano se acuerdan que parte con un tema del teléfono de los smartphones el smartphone tiene cámara tiene grabadora etcétera etcétera y eso y bueno en conjunto con las redes sociales hace que cualquier persona pudiera captar cierto cierto acontecimiento noticioso que finalmente se malentendían como una forma de hacer periodismo y eso hace que también haya derivado a una forma también de negocio de inesperuosos que han creado medios de comunicación para hacer fake news estoy hablando del Mercurio estoy hablando de medios que se especializaron en generar noticias falsas para ganar tráfico y a partir de ahí ganar dinero y otros simplemente por hacer daño para destruir la carrera a personas digamos que tiene cosas positivas en las redes obviamente tiene cosas positivas y muchas cosas ha organizado a la gente ha provocado movimientos acelerados cierto algunos movimientos sociales que antes eran mucho más lentos que ahora a partir de las redes se pueden acelerar y otro hay un montón de otros beneficios pero también tiene cosas negativas y por eso yo creo que es importantísimo reflexionar hacer una parada digamos parar es decir cuando me he llegado hasta acá creo que hay que realfabetizar a la gente en cuanto al usuario y explicar los alcances y la eficacia porque insisto yo creo que no nos hacemos la idea de cómo compartir contenido en las redes o darle o cualquier acción que nosotros hagamos puede desencadenar cierto en hechos bastante negativos bueno de hecho conversábamos recién sobre los memes donde efectivamente hay historia re dramática de personas que vieron afectar su fuente laboral que después trataron de desmarcarse otras que también vieron una oportunidad para generar lucas digamos sin embargo también en esta realfabetización es súper interesante la propuesta entendiendo además que hoy día por ejemplo lo que uno vivía en el colegio ya sea el bullying quedaba en el colegio no estoy diciendo que bajo ningún punto de vista que el bullying fuera algo positivo claramente algo condenable pero los impactos o los efectos quedaban reducidos a un espacio de lo privado sin embargo hoy día yo creo que hoy día uno tiene más temor en el colegio de algo que sea un bullying que sea viralizado en redes sociales más allá del propio bullying totalmente pero ahí tenemos casos dramáticos efectivamente el bullying el moving un montón de estos conceptos que nosotros vamos a conocer a través de las noticias van generando finalmente cosas súper tan dramáticas como el suicidio de algunas personas que quizás en nuestra generación no estábamos afectos a eso pero ahora esto alcanza niveles virales mucho mayores amplificados por las redes amplificados por por el whatsapp o por otras redes digamos entonces antes de entrar a tiktok incluso porque debo confesar que soy un consumidor ahí acérrimo de tiktok tiktok yo creo que también se ha prestado porque tiktok está más asociado al tema del humor al meme ha estado como entonces el tiktok se ha vuelto como en el arma o sea puede ser un arma es bien entretenido pero en el fondo también puede ser un arma de bullying tremendo digamos por un montón por el alcance que tiene por el uso y por cómo se ha ido enfocando finalmente en el humor que igual es divertido nosotros nos divertimos pero le afectaba a lo mejor no tanto ahora es raro porque tiktok yo conversaba en la época con los alumnos de la universidad que cuando salió tiktok y era un público súper juvenil súper juvenil de hecho más orientado hacia el baile entonces como que uno mantenía ya más viejo a cierta distancia pero yo le decía mira en menos de seis meses todos los viejos nos vamos a ir a tiktok y eso ya no va a ser un espacio de usted esto va a ser un espacio de todo y pasó hoy día uno ve tiktok gente de nuestra edad de hecho muchos de los que tienen el contenido más famoso no son niños realmente son más adultos son expertos en generación de contenido que se adaptaron a esta nueva tecnología que además ocupa y aquí es donde yo tengo mi duda todas estas nuevas tecnologías también tienen una cuota de algoritmos o sea para para descentrar el tema de los riesgos del algoritmo exclusivamente en facebook o en la figura Mark Zuckerberg da la sensación que el resto de las redes sociales está siguiendo el mismo camino solo que quizás con menor alcance y menor cuestionamiento o no bueno en el caso tiktok que es una red social china tenemos se comprenderán o sea si de Zuckerberg no tenemos mucha información o transparencia imagínate tiktok digamos o sea nosotros nos lanzamos los brazos de tiktok entregándole nuestros datos y nuestra información pero no sabemos que hay detrás de tiktok puede que sea el arma definitiva del imperio chino para la conquista del mundo no lo sabemos ¿me entendí? pero por mientras está simpático está entretenido es una herramienta súper fácil de utilizar súper intuitiva donde podemos crear nuestro contenido audiovisual de buena factura etcétera etcétera y donde al final yo he visto que todas las otras redes sociales se han ido colgando de tiktok o sea es súper común ver video o memes de tiktok en otras redes compartidos también entonces pero la opacidad que existe detrás de tiktok de cómo funciona también es alta digamos no nos hemos cuestionado no sabemos qué está detrás cuáles son las reales intenciones así como tampoco sabemos lo que tiene en mente Mark Zuckerberg digamos que el pobre Mark Zuckerberg por cierto con esta caída pasó de ser el quinto mayor millonario del mundo al sexto y uno preocupado 5.900 millones de dólares y uno preocupado por la cuenta del agua ese hombre lo está pasando mal hay algún debate a futuro que sea más allá de lo que ya hemos conversado el que usted vea que se vaya a empezar a gestar en torno a las redes sociales porque ya hablamos de la privacidad de los datos y del algoritmo que además es difícil de medir o se observa o un nuevo debate que vaya a generar las redes sociales más futuro pero como que de ahí paródica como que se focalizó exclusivamente en aquello ¿ve algún debate futuro respecto a redes sociales o vamos a estar un tiempo con estas temáticas que ya están expuestas hoy día? yo creo que hay que o sea estamos sujetos a la red a la red social de moda hoy día TikTok por ejemplo en 2016 como yo mencionaba fue Snapchat y Instagram y así cada nueva red o cada nueva herramienta tecnológica nos va a ir generando nuevos debates o nuevas situaciones digamos y en este caso dentro de de los últimos debates que hemos tenido ha estado la la incidencia de las redes sociales en la política o en los resultados electorales se ha investigado o está en investigación el tema de cómo Facebook incidió o cómo las redes sociales provocaron la asunción de Trump por ejemplo o de los movimientos de alta derecha en Europa que se yo todo eso todavía está en cuestionamiento de cómo inciden sin embargo ya hay más o menos claridad de ciertas situaciones y eso ha ido como calmando ya se sabe que estas herramientas pueden tener estos alcances y se han ido regulando o sea la regulación finalmente se van ocurriendo a medida por eso digo que los debates es difícil a mí no me gusta tampoco aventurarme ni ser futurólogo porque nosotros podíamos pensar cuando no sé en 2009 cuando empezamos a hacer TweetCamp cuando antes antes de empezar Timeline nosotros hacíamos TweetCamp toda la semana y hablábamos de temas y nosotros podíamos pensar TweetCamp es la herramienta definitiva donde va a romper la televisión en un año más va a terminar la televisión y no pasa nada o la gente que decía no el Twitter va a terminar con la prensa escrita y se va a acabar el papel entonces bueno efectivamente se han ido acabando los medios en papel pero no por un tema aparte por el tema tecnológico pero también por el tema mercado etcétera etcétera porque van cambiando pero la futurología es compleja sobre todo en estos tiempos donde la herramienta de moda es la que marca el debate hoy en día podemos debatir sobre TikTok ayer debatíamos sobre Facebook el debate hoy en día que yo creo que es interesante es como la dependencia la dependencia mundial que tenemos de estas herramientas como Facebook Instagram y Whatsapp y como pudieron generar de repente un blackout mundial como afectó eso lo veíamos recién o sea un día o seis horas si estas herramientas como puede afectar por ejemplo los medios de comunicación en cuanto a sus tráficos en cuanto a las ganancias justo coincidió con el Ciber Monday yo no he visto cifras de cómo afectó yo creo que debe haber afectado de manera millonaria las ventas o compras del Ciber Monday que justo fue ese día y justo se cayó entonces es preocupante la dependencia que tiene en todo ámbito comercial informativo de contacto incluso yo pensaba por ejemplo que los protocolos de emergencia que podamos tener como instituciones públicas dependerán también o sea usarán no sé Whatsapp o sea me imagino el grupo de la ONEMI no sé tener un grupo de Whatsapp de la ONEMI tendrán un plan eso no lo sabemos pero hay una hay una cierta dependencia respecto a esta a esta herramienta y eso es lo que a lo mejor nos debería preocupar bueno de hecho cuando de hecho cuando fue el yo me acuerdo porque me tocó estar en presenciar el comité de emergencia en Antofagasta cuando fue el aluvión en Copiapó y ese aluvión en Copiapó pasó a llevar la fibra óptica y en el comité de emergencia por suerte ese día estaba lloviznando en Antofagasta estaban totalmente incomunicados no solamente redes sociales de telefonía de todo se había caído todo y justo en ese momento se produjo un incendio al cual si hubiese un incendio fuera del rango visual de donde estábamos nadie se hubiese enterado o tener como informar que hay un incendio y justo se da uno a pocas cuadras de ahí que se pudo avisar verbalmente o sea no hay un plan no hay un backup en caso que todo se acabe esa es la esa es la esa es la preocupación que no debería haber qué pasa si esto se cae o sea esto bueno la caída del otro día supuestamente porque tampoco hay una claridad de lo que pasó solamente hay ciertas suposiciones que hacen dar a entender que esto fue a través de un ataque masivo que sufrieron los servidores de Facebook digamos que al final obligó a los ingenieros de Facebook a bajarlo todo porque lo bajamos todo mejor porque si no nos van a atacar más entonces tomaron la decisión de bajarlo de tirar todo abajo pero imagínate que dónde están nuestros datos se perderán nuestro contenido no sé hay un montón de cosas que empiezan a ocurrir que finalmente la nube que nosotros la hemos internalizando digamos y que hemos ido dependiendo de la nube como para ir guardando o almacenando cosas que pueden ser importantes finalmente son frágiles también y eso lo demuestra lo que ocurrió el día lunes entonces ese tipo de cosas tienen que hacernos pensar también en cómo nosotros nos planteamos frente a la vida de aquí en adelante también de hecho muchos hemos ya cierta información prefiero guardarla en la antigua papel y lápiz y bajo llave realmente importante papel y lápiz y bajo llave mucha gente ya está viendo ahí telex chile para mandar información un telegrama o qué sé yo la carta la carta típica con correos de chile qué sé yo oiga profesor y cuál ve de las redes sociales actuales que es la que corre más peligro de si no se si no se modifica o actualiza morir hay alguna que usted está observando y diga ¿sabes que esta red social como que va a la baja? como dije no me gusta como aventurarme en general porque es complicado porque lo que pasó con Twitter por ejemplo Twitter muchos lo dieron por muertos hace un par de años y hace rato que efectivamente Twitter ha bajado y eso no es innegable pero está ahí no ha muerto y el otro día con la caída del imperio de Zuckerberg ¿dónde nos fuimos todos? a Twitter y ahí con Twitter ahí pudimos satisfacer nuestra necesidad de contacto y de uso de redes digamos y Twitter estaba presente digamos yo al final son modas que van pasando Snapchat que fue el boom del año 2015 2016 que se era como la red social del futuro si bien no ha muerto pero está muy muy bajo nivel lo siguen usando los adolescentes pero marcaron un estilo que finalmente fue que fue trascendiendo a las otras redes por ejemplo por primera vez nosotros dejamos de ver el mundo de manera horizontal y lo empezamos a ver en forma vertical que hoy día es súper normal el consumo de contenido siempre y está marcado por el tema de la televisión o cuadrado o en horizontal digamos y a través de Snapchat ellos fueron los primeros en que se dieron cuenta que el consumo nativo original es usar el teléfono de manera vertical entonces todo el contenido se empezó o sea empezó a derivarse a que también podíamos ver el mundo a través de la manera vertical y eso se ha ido traspasando a partir de Snapchat a la historia de Facebook a la historia de Instagram a TikTok que está configurado en forma vertical entonces las redes van yo creo que van evolucionando van navegando y Facebook o sea Twitter perdón intentó también generar esos contenidos los flips que se llamaban y el contenido también y lo eliminan lo terminan ahora tienen una suerte bueno aparte lo de las pantallas me acuerdo que en su momento se hablaba que los cines como los entendíamos iban a ser pantallas iban a ser verticales por suerte esa idea fracasó pero se comentaba claro se comentaba que el fin de la televisión y como la entendemos efectivamente yo creo que la gran gracia de estas plataformas es su posibilidad o constante evolución ahora como observa no creo que mueran sino que siempre van a evolucionar tienen tal capacidad de evolución que finalmente van quedando y evolucionando y se van poniendo al día Facebook podría haber muerto hace rato y si hay que reconocerle algo es que ellos han ido copiando como ha sido todo en Silicon Valley digamos que van mutiéndose de la copia o de otras cosas pero finalmente van sobreviviendo a partir de esa evolución saliendo del celular y yendo a la pantalla TV digamos las plataformas de película han generado también un hito que quizás ha pasado en segundo plano pero han generado hitos bastante importantes yo me acuerdo que Netflix por primera vez una de sus cintas ganaba un premio internacional cuando solo se entendía por película aquella que se estrenaba en salas de cine no no hablo me parece que era de un un documento o una película animalista de una suerte de cerdo tratado genéticamente que luego ganó un premio y el cuestionamiento de la crítica internacional decía oye pero eso nunca se vio en un cine no no podría ganar premio no es como si se hubiese grabado con otro tipo de cámara pero era el formato y hoy día hay un gran debate súper interesante respecto a cómo las plataformas de Netflix etcétera van a reemplazar al cine por ejemplo Disney que es el gran dueño de casi todas las salas del mundo hoy día tiene un espacio donde mucho su contenido primero lo tira en ese tipo de pantalla o ha hecho ejercicios de tirarlo primero en la pantalla paga y después al cine hay un escenario que también se puede observar o no si eso es bueno es puro negocio es negocio el tema de las plataformas efectivamente y Netflix se adelantó llegamos y toda la es un medio nativo Netflix no era un canal de televisión no era una cadena de medios de comunicación y de contenido ellos son Netflix es un nativo digital y ellos fueron los primeros digamos que empezaron a usar y ahí dijeron los canales de televisión los grandes conglomerados de medios Fox Disney bueno Disney que compró ha comprado todo es como el sukenberg de las redes sociales digamos va comprando todo digamos entonces finalmente hay un tema de negocio efectivamente Disney ha lanzado un montón de plataformas ha lanzado otras plataformas entonces dijeron ¿cómo le vamos a dejar este mercado solamente a Netflix entonces todos han ido lanzando y tiene que ver con un tema de negocio y ahí va a ir la evolución efectivamente por el tema de la pandemia también Disney ha ido ensayando efectivamente películas como Lucas que solamente las lanzó a través de las no las en cine porque estaban los cines cerrados entonces bueno las hacemos a través de la plataforma o no sé cuela o películas así que solamente han salido a través de las plataformas que luego las estrenan en cine efectivamente pero tiene que ver con un tema de mercado que es muy grande digamos y eso también ha ido marcando y por eso es que estar atento en cuanto a cómo vamos a ir consumiendo finalmente yo ya casi no veo tele especialmente la tele abierta muy poco y a través de las aplicaciones entonces uno va consumiendo y eso va porque el patrón de consumo ahora es cuando yo puedo o donde puedo lo raro que se ha dado lo raro que se ha dado sí con la televisión es que por ejemplo el mundial un amigo que es muy futbolero me decía el mundial de brasil el de fútbol fue la primera vez que se vio más en celulares que en la televisión yo le decía ok concedo un punto sin embargo lo que tú estabas viendo en el celular era lo que estaba transmitiendo la televisión o sea ese contenido tú lo cambiaste de pantalla más el generador de ese contenido seguía siendo la televisión y cuando uno ve por ejemplo un canal de televisión o cuando uno ve las redes sociales lo más viral efectivamente uno ve cuando lo quiere ver pero cuando va al origen de donde se generó ese contenido sigue siendo la televisión lo que pasa es que lo acortó lo comprimió y lo hizo mucho más digerible pero hasta qué punto el control del relato sigue siendo de los medios tradicionales como la televisión y esto es una herramienta más de difusión de aquello totalmente son herramientas finalmente por eso la televisión no creo que muera ni la prensa la prensa escrita como por así decirlo no va a dejar de existir aunque muera el papel digamos o sea siempre van a ver reportajes escritos o siempre van a ver reportajes en televisión aunque los veamos por internet o en una aplicación o por whatsapp o por facebook digamos esas cosas se mantienen digamos los formatos los canales van cambiando obviamente y los debates obviamente van cambiando de manos no sé si el poder o la balanza del poder se va equilibrando Netflix o sea Disney le compite a Disney o sea quién le iba a decir hace un par de años que alguien le iba a competir a Disney o por ejemplo un gallo como Iván Iván le pueda competir a todos y es bien por ejemplo o sea tenga una exclusiva con Messi que no tiene ningún medio de comunicación en el mundo por ejemplo entonces obviamente el poder obviamente se democratiza por así decirlo y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas obviamente el tema el tema está en que está todo en proceso o sea no hay para sacar conclusiones la investigación sobre comunicaciones es súper dinámica y como son y tienen que ir acortándose también pues yo lo digo por mi experiencia recuerdo una tesis una tesis que dura cuatro años queda puede que tiene el riesgo de quedar obsoleta el segundo año o sea yo puedo estar investigando sobre un tema y ya pasó el tema ya fui ya estamos hablando otra cosa entonces claro sirven como fotografías que hay en documentos de la circunstancia digamos pero nos exige digamos estar súper constante respecto a las nuevas tendencias y a las nuevas evoluciones que van a ocurrir bueno una de las cosas buenas que dio las redes sociales es que se rompe el estereotipo de quien podía generar contenido porque en televisión antiguamente era si tú no tenías cierta apariencia física tú no ibas a llegar a la televisión que era el único por ejemplo esa es la generosidad de internet o sea y si además si tú eventualmente cumplías el estereotipo físico pero no conocías a un productor amigo que te hiciera llegar a la tele lo más probable que tu contenido que era lo más importante no se viera y muriera en el tiempo sin embargo hoy día lo que vemos y va y llano un ejemplo es gente que rompió todos los patrones todos los patrones y lo que te decían que tenías que ser para ser famoso o los pasos que tú tenías que hacer para ser famoso bueno acá ya un poco venía a menos entre comillas pero Germán Garmendia por ejemplo que fue quizás el primer youtuber ultra conocido mundialmente nunca dio una entrevista en televisión o si dio fue una no necesitó de la televisión para hacerse famoso y eso siento que igual de alguna otra forma levanta un poco el ánimo de varios sin embargo también te expone la exposición siempre va a ser recosa si totalmente hay mucho talento en las redes eso yo lo reconozco me encanta digamos o sea yo trato de verle el lado positivo y me encanta TikTok por eso porque ha sacado la creatividad de mucha gente digamos entonces veo haciendo TikTok a hijos con sus papás o abuelitos y ahí se ve mucho talento mucha cosa divertida o sea es muy familiar hay mucho prejuicio de señores mayores como nosotros digamos que vemos no es para nosotros pero efectivamente hay de todo y eso eso es lo entretenido que democratiza el talento también hay mucho talento ahí y es más fácil acceder a ello en varios talentos como actorales musicales etcétera etcétera entonces efectivamente hay mucha gente talentosa y eso es una buena noticia para nuestra generación digamos que tengamos más estímulo nosotros como consumidores a estar a estar en contacto con el talento es que además equivocarte es gratis o sea si no funcionó no sé si equivocación no funcionó hay otro contenido la televisión una equivocación te sale 300 400 millones de pesos fácil claro el programa que salió mal no prendió y te echaste del presupuesto del año cambio acá no prendió bueno si antiguamente solo nos reíamos con Álvaro Sala vivía la cantidad de generación de contenido chistoso desde meme hasta video es brutal yo no sé si se ha analizado la profundidad del impacto de un meme es que se conversa si si pudiera echar el tiempo atrás haría una tesis sobre el meme porque al final el proceso del meme yo creo que tampoco se puede sistematizar porque nadie puede hacer un meme proponerse hacer un meme o hacer un viral yo creo que cuando las empresas van y contratan alguna agencia y dicen yo quiero ser viral o yo quiero pagarte para ser un meme o no sé yo creo que eso es bien complicado porque yo creo que es súper complejo proponer hacer un viral porque no sabemos cómo va a caer la gente a lo mejor le puede gustar pero eso no significa ser un viral digamos un poco menos viral otra es una cosa un meme es una cosa mucho más más profunda digamos que está interesante registrar y seguramente deben haber un montón de estudios en este rato no conozco ninguno así como a mano pero deben haber un montón de gente estudiando esto y eso me parece súper entretenido bueno ya estamos llegando al final yo me acuerdo que antes se hablaba del meme del año la verdad que antes era como hoy este meme va a ser el meme del año y ya el meme de la semana en youtube que va muy en capa caída porque todos los youtubers entre comillas están migrando a otras plataformas por el descontento no sé por el mismo no sé por Auronplay y Bajiano se cambiaron a twitch que han usado la twitch es una súper mega plataforma y han dejado youtube youtube hacía un video donde estaban todos los trending del año y era súper entretenido porque como que los contaba todo y hacía un video y están eso la gente los puede encontrar pero efectivamente es un temazo hay que ver ahí los que bajaron telegram por ejemplo yo uso telegram lo tengo ahí instalado se ocupa poco porque la gente en general usa más whatsapp muchos se fueron a telegram entonces la dependencia de las herramientas eso yo creo que es como la moraleja que nos tiene que hacer pensar en cuanto a los monopolios de la dependencia de herramientas que podamos tener y creo claro con seis horas de facebook caído y de whatsapp nos hace nos debería hacer reflexionar respecto a eso de que es un mineral también y que se pueden caer bueno queremos agradecer a un amigo de la casa cofundador de timing periodista y doctor de la universidad Pompeo Fabra de Barcelona Patricio Figueroa Encina muchas gracias por haber conversado con nosotros Patos encantado Jorge cuando quiera nosotros nos vemos la próxima semana aquí en el resto esto es posible que nos vemos de la casa que nos vemos en el resto Gracias.